La Intendencia de Montevideo comenzó a apagar los semáforos en siete cruces de la Rambla en horarios pico para evaluar los efectos sobre la circulación vehicular. A medida que se extenderá hasta el próximo viernes en la mañana, se embarca en un plan piloto que busca alternativas para mejorar la fluidez del tránsito en diferentes puntos de Montevideo. Vecinos del barrio Cadorna, en el municipio A, se movilizan para ampliar los servicios de la Policlínica Comunitaria. La Junta Departamental de Montevideo ya autorizó a la Intendencia para suscribir un convenio con ACE para atender a esas familias. Empezó a funcionar con médicos voluntarios, cuatro médicos que teníamos toda la semana. Y después, entre los vecinos, hicimos la Policlínica, que ustedes la vieron ahora. Es construida y mantenida por los vecinos. El teólogo y escritor brasileño Leonardo Boff, de visita en Montevideo, fue declarado visitante ilustre de la ciudad. El teólogo brasileño es uno de los exponentes más reconocidos de la teología de la liberación, corriente de la Iglesia Católica nacida en América Latina, que se caracteriza por la opción preferencial por los pobres. En nuestra ciudad vino a hablar sobre su militancia ecológica.